Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este 2019 a punto de recibir la primavera. Pues miren, he decidido que en lugar de preocuparme, lo importante es ocuparme para que todo lo que se convierte en sentimientos que a veces son negativos, los pueda yo transformar gracias al arte en algo positivo, en algo que no solamente me sirva a mí, sino que sirva a las personas que por alguna razón tengo esa amistad y me siguen. Voy a ir poniendo poco a poco algunas reflexiones que espero les gusten. Están por escrito, pero veo que a mucha gente no le gusta leer, así es que las voy a poner en video con imágenes. Para mí la imagen es muy, muy importante porque una imagen dice más que mil palabras. Hoy empiezo con esta reflexión acerca de Nunca es Tarde. Ojalá que les guste. Reflexiones Un año más tarde, un año más viejo, un año menos. Llegar a la tercera edad es llegar a la etapa final de nuestra existencia, alcanzar la cumbre y con ella las metas que nos propusimos años antes. Ilusiones de infancia, sueños de juventud y objetivos de la edad madura. La infancia nos da los cimientos ayudados por la calidez de una familia y un hogar sólido. La adolescencia nos brinda la oportunidad de rebatir todos los paradigmas aprendidos a lo largo de nuestra formación. Nos obliga a enfrentar a la autoridad y a buscar nuestra propia identidad a través de la independencia de todo y de todos. Llega entonces la juventud y nos arrebata entre pasiones y una vorágine de situaciones que nos hacen fuertes y nos enfrentan a nuestro verdadero yo. Por fin, la madurez nos encuentra desprevenidos obligándonos a crecer y a establecer nuestros límites, así como a fijar nuestras metas dentro de un ámbito razonable limitado por nuestras circunstancias. Como bien decía Oscar Wilde, cuando una fruta madura, inevitablemente se empieza a podrir. De pronto hemos rebasado el medio siglo y el declive físico es inevitable y cruel. Empieza la edad de yo antes nunca... Sí, llega inexorable la tercera edad y con ella el crepúsculo de la vida. La decisión está entonces entre rendirse o aprovechar hasta las últimas consecuencias. Carpe diem. Cada instante que nos reste de nuestra vida, vivirlo hasta el tuétano. Ha concluido la plenitud física y ahora el reto es fortalecernos a través de la mirada interior. La capacidad de contemplación. La meditación que trasciende lo material y se pierde en lo infinito. Nos queda poco tiempo para ponernos en paz con la vida y realizar todo aquello que esté a nuestro alcance. Para intentar trascender al tiempo que inevitablemente escurre los últimos granos de arena en el reloj de nuestra existencia. ¿Estás listo para irte esta misma noche? ¿Hay algo que no hayas dicho? ¿Hay algún perdón que debas dar o recibir? ¿Estás seguro de que no dejarás problemas y que a tu partida todo estará en calma? ¿Le has dicho a todos tus seres queridos lo mucho que los amas? Aún hay tiempo. Aún no anochece. El sol aún no se oculta. Difícilmente habrá un mañana. Pero aún quedan preciados momentos de fe y de esperanza. El piano y la guitarra ansían ser tocados por tus manos y descubrir notas que al unirlas expresen todo lo que el pobre lenguaje de las palabras no es capaz de decir. Aún hay un hueco en alguna pared esperando esa pintura que brote de tus manos para que le dé vida y sentido. Aún hay un espacio en algún lugar de tu hogar que espera una escultura de las fantasías de tu mente. Todavía te espera ese personaje nunca ha interpretado que quieres ser encarnado por alguien como tú. Para llenarlo de verdad. Para compartirlo con ese espectador ávido de ficción y esperanza de historias que alivien sus atormentadas almas. Aquí está esta página en blanco llena de vacíos que esperan ser llenados con las letras, las sílabas, las frases, los párrafos y las reflexiones que aguardan tus pensamientos al llegar el atardecer. Nunca es tarde, es tiempo de estar más vivos que nunca.